Mira quién llegó, quién está aquí. ¡Mi mamita! ¿Qué pasó? ¡Mi amor! Pero qué hermosura. Ya por fin está en casa, mi niño. ¡Mi mamita! Sí, ya está recuperado totalmente sano y salvo. Esto es imposible. Estás embarazada. Tienes cuatro meses de embarazo. ¿Tú no podías embarazarte, Alejandra? ¿Estás embarazada? Sí, lo estoy. Voy a tener un anunito. Oye, pero no que no podías. Para todos ha sido una sorpresa enorme, ¿verdad? Sí. Tiene cuatro meses de embarazo. El niño está muy sano, está muy bien. Papá es niña. Es hermanita. No, mi amor. Lo que está dentro de mami es un niño, es hermanito. Ok. Voy a tener un anunito. Por favor, virgencita de Guadalupe, habla con Diosito y dile que este hermanito no lo vaya a convertir en angelito. Tú tienes muchos y yo quiero un hermanito, virgencita. Ayúdame, habla con papá Diosito y dile que este hermanito no se lo lleve. Por favor, virgencita de Guadalupe, regálame uno de tus angelitos. Por favor, virgencita de Guadalupe. Bueno, y de ahora en adelante tú únicamente tienes que cuidarte dormir, comer, caminar descansar y bueno si están de acuerdo conmigo me encantaría venirme a vivir con ustedes para llevar todo lo de la casa Claro que sí, esta es su casa, suegra Gracias, es que lo único que quiero es que mi nieto crezca sano y bien Ay, porque es una bendición de Dios Mira qué milagro La virgencita me regaló esta rosa Ay, mi amor Está muy bonita ¿Como tú? ¿De dónde la sacó? No sé Pero tranquitecito que se ve, ¿verdad? A ver, mamita Comoda también que ya tienes que descansar Ok Te quiero mucho, hermanito Papá, ya apaga la luz que yo me voy y hay que descansar Sí, mi general Adiós Adiós Es igual de mandona que tú El embarazo va bien Cinco meses llevamos ya a Alejandra Pero no hay que confiarnos, ¿eh? Sigue cuidándote Nada de estrés y de cargar pesado Recuerden que es un embarazo de riesgo Por favor, cuídate Consciénteme Mira Lo bueno Oigan Les propongo algo ¿Y si vemos todos juntos una película? Sí, sí, sí Sí Pero Con palomitas Y toda la cosa Y como te portaste muy bien Un poquito de helado Sí, mi amor ¿Qué tienes? Mi amor ¿Qué tienes, mi vida? ¿Qué pasó? No, a ver Mi amor Alejandra, ¿qué pasó? Está sangrando ¿Qué? Está sangrando No, no, no No vas a perder nada A ver, mi amor Danay Voy por el coche Y nos vamos a la hospital en este instante No, no, no puedo No, no, no voy a perder No, 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 por favor No, 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 no Vas a ver que te va a marcar No, no Párrate No, no Por favor, otra vez No dime que no va a estar bien, mi amor No va a pasar, mi vida No va a estar bien, mi amor No diga, mi amor Por favor Doctora Doctora Por favor, se lo ruego Salve a mi hijo Salve a mi hijo Y no permita que nada malo le pase a mi esposa Por favor, salve En eso estamos, Osvaldo Reza Reza por los dos Por favor, madre mía No permitas que nada malo pase, por favor Virgencita Papá Diosito Queremos en que este hermanito No iban a convertirlo en un angelito Queremos en que me iban a regalar uno de sus angelitos Abuelita ¿Me ayudas a rezar para que no se lo lleven? Claro que sí, mi amor Dios te salve, María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Doctora ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi bebé? Alejandra débil pero recuperándose El bebé ¿Murió? Está luchando por su vida Fue un parto adelantado Por la premura del parto No tiene desarrollados los pulmones Pero está vivo Cuando Alejandra esté bien Podrá irse a casa Pero el bebé no Se queda aquí en la inculadora Sálvelo Sálvelo, por favor Se lo ruego, sálvelo Recemos mucho Solo un milagro puede mantener la vida de este bebé Así será Porque este bebé Es un milagro Con permiso ¿Dana? ¿Dana? ¿Mamá? ¿Papá? Princesa ¿Y mi hermanito? ¿En dónde está? Yo me encargo a mi Mi hermanito Mi hermanito también se convirtió en un angelito ¿No quieran decirme? No, no, mi amor Eso no pasó Sí, sí se convirtió en un angelito ¿Verdad? No, mi amor Tu hermanito se tuvo que quedar en el hospital Porque no puede respirar muy bien Pero en poco tiempo Uno o dos meses Ya va a estar con nosotros ¿Seguro, papá? Seguro, mi amor Papá Diosito Virgencita de Guadalupe Te ha hecho otro día Y mi hermanito no viene Acuérdense en qué quedamos En que me iban a regalar uno de esos angelitos ¿Verdad que en eso quedamos? Má, vamos a ir con la doctora a la revisión Te encargo a Danay Ay, sí, no te preocupes Yo la cuido muy bien como siempre Ok Mamá, papá ¿Puedo hablar con ustedes? Mi amorcito Es un hospital y no puedes ir No puedes ir Te quedas con abuelita y te portas bien ¿Sí? Te amo Mi beso Con cuidado Abuelita ¿Por qué no vienen mis papás con mi hermanito? Ya no me mienta Mi hermanito se convirtió en un angelito Ay, no No, no, no Para nada, mi amor ¿Cómo crees? Ven No, no estés triste Quiero verte sonriendo Ándale, una sonrisa Ay, entonces Te voy a tener que agarrar a cosquillas A cosquillas Así Para que te rías como siempre Hola, hola Ya llegamos ¿Y mi mamita? ¿Dónde está? Adivina, adivinador Mira quién llegó ¿Quién está aquí? ¡Mi mamita! ¿Qué, qué pasó? ¡Uf! Mi amor Pero qué hermosura Ya por fin está en casa mi niño Mamita Sí Ya está recuperado totalmente sano y salvo Mamita Ven, vamos Con cuidado que traigo a tu hermanito ¿Qué? Muy delicioso Virgencita de Guadalupe Papá Diosito Miren Este es mi hermanito Ese ya será un mami Sí me lo cumplieron Sí me regalaron a uno de sus angelitos Y este hermanito mío No se lo llevaron Gracias, Virgencita de Guadalupe Gracias, Papá Diosito Gracias ¿Sabes, hermanito? Ya te esperaba Porque te quiero mucho, mucho Ay, mi amor Está muy emocionada Ay, ¿cómo no iba a estarlo? Yo también estoy muy emocionada ¿Me dejas cargarlo? Pero si quieres, siéntate Sí, de este lado, mi amor Porque acuérdate que mi brazo Pon cuidado Oye, hay que irle hablando a tu hermana A las niñas para que vengan a reconocerlo Sí, mi amor Todos tenemos que ser parte de esta felicidad Voy a buscar a Danae Te lo dejaron Te lo dejaron Te lo dejaron, hermanito Son tuyos Todos Ay, mi amor A ver, te ayudo Dame esto Hermosa Siempre quise tener un hermanito Y ahora te tengo La Virgencita de Guadalupe Y papá Diosito Me dijeron que tú ibas a ser mi angelito Un día les pedí a uno de sus angelitos Y me dieron a ti Tú eres el angelito que ellos me regalaron Por eso, hermanito Te vas a llamar ángel ¿Se puede llamar ángel? Claro que sí, mi amor Porque tú eres un ángel Mi 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 ángel